Buenas noches Cosquín, un abrazo grande, ¿cómo están? Para nosotros es una alegría enorme, vamos a seguir cantando ¡Va la chacadera para los bailarines! Vengo surcando un sendero, pedregal y polvareda Mi costado está sembrado de tistes pisadas huecas Que sorda se descarrilan tras el brillo y la pereza ¡Vaya, muchachos! Mis cuerdas se han entibiado y mi guitarra está inquieta Un manojo de preguntas se adueña de su inocencia Quiero descifrar la tarde despejando esa tiñera Quieren predecir mi rumbo y a gatas Si tengo huella, no quiero que entre mis manos se revuelque la insolencia Si apenitas lo que tengo es la lumbre de mi esencia Vengo surcando un sendero, pedregal y polvareda Mi costado está sembrado de tistes pisadas huecas Que sorda se descarrilan tras el brillo y la pereza No me agarren con machetes, quiero sermón de tu vida Yo he sabido, yo he sabido de otras tierras que con brillo se deslumbran Más prefiero ser sendero pa' que andando me descubras Que tan joven es la carne que rematan esas tablas Si les eligen el canto y el canto no dice nada La flor más nueva envejece cuando la abraza la escarcha Soy lo que me ven cantando atuendo de tierra seca Que de ser sin mi guitarra se va atrás de una apariencia Solo un ánima sedienta de perdón y de cosecha No me agarren con machetes, quiero sermón de tu vida He sabido, he sabido de otras tierras que con brillo se deslumbran Más prefiero ser sendero pa' que andando me descubras Ahí va muchachos, vamos a hacer el último temita Muchas gracias